Es un partido igualado, muy igualado. Siempre ha habido una diferencia de un gol. Creo que se parece un poco al partido de allí. Creo que las defensas están mejores que los ataques. Nuestros equipos tenemos dificultades para marcar goles. Y tengo la sensación que el mejor momento de la segunda mitad es cuando ellos nos han marcado el tercero y nos han puesto otra vez en la situación de ir por debajo. Pienso que allí hubiera podido cambiar el partido. Tenemos que pasar página. Mañana es un partido más que importante porque no nos queremos ir con un 2-1 en contra, sino a favor. Y si es en contra, pues tendremos que coger la fuerza del Palau. Pero no pensemos más allá que mañana. El posto siempre es muy difícil. Es un equipo muy completo. Además del ataque, ha recuperado jugadores importantes como Miguel y Adri. Y mañana seguro que será más difícil. Pero si estamos creyendo que, igual que hoy, arreglamos los errores que hemos cometido, sí que mañana podemos sacar algo positivo.